Gabriel Soto terminó la relación con Irina Baeva. Desde que Irina Baeva regresó de su país natal, Gabriel Soto ya no quiere que le pregunten por ella. Parece ser que el destino no quiere que Irina Baeva y Gabriel Soto se conviertan en marido y mujer. Definitivamente parece que el destino no quiere que Irina Baeva y Gabriel Soto se conviertan en marido y mujer, porque por más que lo han intentado estos famosos de una forma u otra, siempre terminan cancelando el esperado enlace. Así que se dice que Irina Baeva se cansó ya de tanto esperar y decidió mejor regresar a su tierra natal en vez de terminar al mejor estilo de la canción de Maná sola en el muelle de San Blas. Y es que sin duda alguna la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha estado marcada desde el principio por el karma, justamente porque ella había sido el motivo del divorcio del actor de 47 años con la también actriz Geraldine Bazán, quien actualmente vive un momento estelar en la televisión con su personaje en la telenovela Corona de Rosas, que justamente es transmitida por el canal de las estrellas. Sin embargo, las especulaciones de una supuesta crisis entre Irina Baeva y Gabriel Soto no han parado desde que ellos cancelaron su boda en mayo pasado. Esto luego de que ellos también se hubiesen encargado de anunciar con bombos y platillos que se casarían en el 2022, lo que evidentemente generó altas expectativas en el mundo de la farándula mexicana, por lo que ha sido bastante notable que esta famosa pareja se ha distanciado bastante, incluso también a través de las redes sociales, después de que ellos además se encargaban de publicar hasta el más mínimo detalle desde el inicio de su relación. Y es que desde el pasado mes de mayo, Gabriel no publica ningún tipo de fotografías con Irina, mientras que por su parte la famosa actriz y modelo de 29 años no ha fijado más imágenes en sus redes sociales de su novio desde el pasado 5 de julio de este año. Bien dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, y tal parece entonces que a Gabriel Soto le queda muy bien ese dicho como anillo al dedo, pues el actor ha declarado en diferentes ocasiones y a manera de chiste que todo indica entonces que él no se ha casado con Irina Baeva porque el destino no lo quiere. Y tras el reciente viaje de su prometida a su país natal, la distancia entre ellos se ha visto aún más marcada, pues la actriz se ha encargado de presumir en sus redes sociales lo bien y feliz que la pasó junto a sus padres y familiares, sin mostrar en ningún momento ningún tipo de indicios sobre que pudiese llegar a extrañar a su más grande amor. Mientras que por su parte el reconocido Gabriel Soto, a pesar de que ha tratado de mantenerse muy abierto a la prensa, ya no quiere que le pregunten más sobre su prometida, y mucho menos sobre la fulana boda que no se termina de dar. Razón por la cual entonces este famoso actor ha evitado a toda costa hablar sobre el tema y siempre trata de llevar sus declaraciones a lo enfocado que él se encuentra a nivel laboral. Pero pese a todo lo que se rumora, el actor todavía no descarta llevar a cabo su matrimonio con Irina Baeva, y aseguró que tanto él como su pareja sentimental quieren retomar los planes que tenían sobre esta fulana boda, y que todavía se mantiene en pie el hecho de casarse en una playa. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este vídeo y no te olvides de visitar nuestros otros vídeos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.